muy buenos días bienvenidos al canal un día más y bueno primero un recordatorio podéis pedir analizar el parque queráis de hecho tengo para varios que me habéis estado pidiendo ahora lo vamos a ver y uno de ellos pues lo haremos en profundidad para que veáis pues un poquito los fibos las líneas de tendencia la antigüedad un poco un poco desde un poco más atrás y en un macro mercado aparte de los micro movimientos que pueda hacer vale por otra parte os recuerdo los nuevos que estáis entrando en el canal vip me tenéis que enviar un correo electrónico a crypto news tv arroba gmail.com que lo que viene miembros del canal de youtube viene está está eso pero por si el caso no lo habéis visto y dependiendo del nivel en el que estéis pues os podré enviar el script o linguan que es el que utilizamos para ver los cruces muchas veces y demás que nos ayuda bastante vale recordaros que me tenéis que enviar ese correo electrónico que si no yo no veo quiénes sois porque os doy permiso en dentro de discos para que podáis entrar en el canal vip y sin vuestro nombre de usuario tanto de youtube como de discos pues me es imposible así que ese recordatorio y bueno de momento el mercado bien un día de transición creo que estamos hoy vamos a verlo así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas muy chulas y ya sabes unete a la mejor comunidad de criptomonedas unete a la mejor comunidad de criptomonedas es que grande mi niña bien estamos en etéreum cuatro horas en coinbase muy bien porque ha hecho el escape hacia arriba parecía que venía a ver si ha venido apoyar la línea de 100 y pum a salir para ahora está haciendo esta pequeña corrección que si nos vamos a una hora pues lo veremos mejor vale ya hemos estado tocando en la parte superior segundo toque y ahora pues va a ir cayendo un poquitito lo que es el rsi y aquí tiene que ir manteniendo más o menos el precio dentro de un rango porque porque va cargando en tirachinas hasta que haga otro pico pum vuelve a cargar de tirachinas hace otro pico pum lo que lo que necesite para que pues para que en cuatro horas vale sigamos esta corriente y pueda subir hasta la parte superior y en diario ya veremos si volveremos a tocar la parte superior o que yo creo que sí ahora mismo de hecho si desde esta zona nos fuésemos a la parte superior vale otra vez donde se iría el precio pues fijaros que estamos más o menos en esta zona pues ya veis aquí lo que podríamos ver una subida a los cuatro mil cuatrocientos fácilmente dependiendo ya luego de lo que quiera y a donde quiera ir evidentemente en semanal tenemos para hacer lo que nos dé la gana básicamente vale porque semanal estamos aquí vale es decir estamos en 379 dólares casi nada margen hay de sobra para poder seguir haciendo esperemos que esto no sea un doble techo y nos veamos para abajo pero si lo es aquí tendremos una oportunidad muy buena en los mil novecientos treinta y tres yo no digo que lo vaya a hacer vale simplemente digo que sería una oportunidad muy buena así si pasase el objetivo que era lo que parecía hace un par de semanas que se podía generar eso doble techo ahora esta semana ya no está tan claro vale ya está yendo la vez a por el máximo anterior y en el momento que lo pase llega otro pico esa historia se acabó vamos a verlo vamos a observarlo con mucho cuidado es posible que esto no lo hayáis visto demasiado pero bueno yo por si acaso siempre me gusta soltar alguna perlita por si acaso no se está atento vamos a poner aquí este soporte que es muy muy importante y sobre todo para que os deis cuenta si perdemos esta zona podríamos hacer vale podríamos hacer pinchitos hasta hasta máximos de aquí que nos actúan ahora también de un soporte bastante importante en 2724 más o menos vale es una zona ya lo sabéis pero si lo perdiésemos definitivamente por donde nos vendríamos sería esta zona ni más ni menos pero no es el objetivo no es lo que se ve en el mercado es otra cosa completamente diferente así que mola la situación está guay pero todavía queda hasta que no cerremos la semana vale todavía estamos ahí por otra parte bitcoin el señor bitcoin estamos en diario binance bitcoin contra el títer dos velas de diario muy buenas esta vela ha intentado ir hacia atrás hacer un pull back a la zona de soporte que hay que probar es decir si yo ves que aquí la probó es decir empezó a subir y cayó probó y volvió a tirar para arriba con mucha fuerza y muy bien esto es totalmente normal que vuelva otra vez a intentarlo vale los bajistas van a intentarlo cada día todos los días igual que nosotros intentamos que suba todos los días bueno nosotros nosotros lo que hacemos es seguir el precio e intentar irnos con él para arriba no seguir los precios de entrar más arriba entrar más arriba me refiero a que intentamos adivinar hasta dónde va a llegar yo creo yo creo que a la parte a los 49 vale más o menos luego ya vamos a ver vamos a ver por qué porque lo que decíamos a llevar este canal la parte de mínimos está por aquí la parte de máximos vamos a ver dónde llega de momento le hemos puesto una línea paralela pero vamos a ver hasta dónde llega y si es capaz o va a caer si cae tenemos varias opciones una que caiga a hacer canal que yo no lo veo dos que caiga a esta línea a esta otra línea que tenemos aquí tirada que es esta de mínimos vale para una vez que toque aquí caiga ahí para luego ya ir aquí romper volver a apoyarse y seguir hacia arriba que cada caída a cada toque a esta línea de mínimos es una barbaridad bueno primero fue la caída principal de mayo después la caída principal de julio vale aquí la tenemos y el siguiente toque de momento de momento fijaros como que como ya ha sido casi casi se ha llegado a la caída principal de septiembre mayo junio julio agosto septiembre o sea hemos hecho estos tres vale sí y menos ahora qué pasaría si si esta secuencia que si esto se considera ya un toque va a tocar en a lo largo de este mes aquí abajo que yo creo que sí pues que la siguiente subida ya sabéis lo que toca ir a por este máximo anterior a por el tp2 a lo largo de final de septiembre octubre vale entonces no es que yo quiero que sea ya quiero que sea la semana que viene ya ya pero es que el mercado no funciona así os lo digo para que vayáis planificando es decir sí que no tiene por qué cumplirse pero si se cumple nuevamente vale mayo junio arriba julio abajo agosto arriba septiembre abajo vale en aquí en los botes mayo junio julio agosto septiembre octubre pam y ese pam vale pin pam pues puede ser un pam hasta aquí arriba que significaría desde donde estamos hasta el tp2 en octubre mitad del tp2 vale vamos a considerarlo 26 25% en bitcoin eso es una pasta eso es un dinero muy muy gordo entonces bueno tenerlo muy en cuenta porque es bastante bastante probable que se puede ir mucho más arriba por supuesto que sí claro que se puede ir mucho más arriba estamos hablando de irnos ahora mismo hacia los 60.000 primer objetivo 59 que es este máximo vale pero bueno aquí tenemos aquí un montón la zona de 258 que en su día fue una zona muy muy importante entonces bueno vamos a ver fijaros las caídas que hubo vale entonces es previsible que haya este tipo de caídas una vez que se van alcanzando las zonas en vez de los máximos las resistencias de momento hemos alcanzado un pico máximo vale que es este este que hay aquí ahora según si imaginaros que fuéramos un escalador que tiene que ir escalando los 7.000 los 7.000 no famosos son los 8.000 de del mundo entonces ahora cuál es el siguiente 8.000 que yo tengo que escalar este que hay aquí vale el de los 55 5 entre 55 y 56 vale esa zona es la siguiente que yo tengo que escalar vale tengo resistencias por el camino pues claro tengo aquí esto que se apoyó que es justo donde hemos parado vale para ir a escalar esta zona esta zona que luego ya saltando colina saltando colina no vamos a los 58 vale vamos a ver vamos a ver el objetivo la parte inferior del tp2 el siguiente objetivo que tenemos pero primero tenemos que pasar esta resistencia que hemos dicho que tenemos aquí en esta zona de aquí en la zona de los 53 158 porque además ha sido nuestra resistencia actual 53 vale no ha llegado a 53 más o menos yo hablo más o menos así que bueno vamos a vamos a tener paciencia y a seguir a seguir acumulando en zonas que sean interesantes para hold como decíamos la zona importante interesante para hold no para trading son interesantes muchas más zonas vale son dos cosas completamente distintas entonces para trading yo me voy a cuatro horas y digo donde narices podía yo acumular para trading pues bien pues tenemos unas zonas bastante claras que tenemos que ir poniendo mira pan máximo estos máximos con este máximo no se ha llevado a este máximo que hizo anterior y a esta zona donde se apoyó por zona interesante para trading vale por eso yo insisto eres tú quien tiene que hacer sus propios análisis porque es tú mismo quien lo va a ver y tú mismo quienes puede estar regateando bastante tiempo al día todas estas cosas para poder sacar el mayor rendimiento ahora bien si eres una persona que no quiere y no tiene necesidad de estar tanto tiempo o se dedica a otra cosa pues entonces pete a un marco diario o inclusive a un marco semanal y haces tu análisis para hacer bien estos análisis que os recomiendo pues lo que os recomienda mi niña compra el curso de mi abuelo compra el curso de mi abuelo es un curso súper completo en el que vas a vamos a ver economía economía cripto economía porque vamos a ver economía por un lado cripto economía por el otro objetivo vamos a ver trading vamos a ver hold vamos a ver análisis técnico a punta pala vamos a ver indicadores a punta pala y de una forma completamente distinta así que pregúntame si no y si no lo mejor la mejor forma de averiguar si algo funciona o no es entrar en la comunidad y preguntarle a la gente que son alumnos oye como cojones es el curso has evolucionado has aprendido ya está eso yo creo que es lo mejor así que bueno otra cosa que tenemos ya dada hoy bueno empezó ayer es el golden cross cuidado lo tenemos aquí lo que yo no he visto vamos a verlo vamos a vernos aquí si este veis este todavía no se ha producido de momento 50 está pasando por 100 mañana yo creo que ya irá a tocar y pasado mañana es viernes entonces bueno es día de cierre es vamos a ver porque mañana ya tendremos también golden cross aquí esto empieza a activar bots vale yo sé que la mente humana no vamos ahí con más cuidado somos otra historia pero sí que empieza a activar operaciones de bots que a lo mejor podéis estar viendo en los exchange de muchas pequeñas operaciones con unas cantidades muy iguales entonces estaros atentos a esas cosas porque es una señal artista vale principalmente pero no siempre no siempre se cumple en este caso yo no creo que esté desgastado el cruce ¿por qué? porque para que el cruce esté descontado tenía que haber subido bastante más ¿vale? bastante más pero bueno de momento lo importante es que desde donde se produzco el cruce ¿veis donde se produjo el cruce anterior? ¿vale? ya estamos aquí abajo bajamos un poquito más ahora bien ¿qué ha pasado después? que donde se está produciendo el cruce nuevo estamos en la misma zona ¿veis que hemos bajado? hemos bajado a la altura de este pico de esta resistencia que más o menos ya nos marcaba el cruce pues aquí antes de marcar el cruce ¿vale? esto fue previo al cruce previo al cruce también hemos vuelto a bajar al pico ¿vale? a una zona muy cercana a donde se hizo este máximo mínimo muy cercano al máximo previo a ambos cruces estos son señales que nos indican ¿qué nos indican? que posiblemente este cruce nos lleve ¿vale? a una distancia aproximada hacia abajo con un movimiento alcista bajando un poquito abajo un recorte hacia abajo y otro movimiento alcista es decir, en dos latigazos uno que ya lo estamos dando nos te tocará una una corrección hacia abajo y otra corrección hacia arriba ¿vale? que nos lleve posiblemente a esta línea de tendencia ¿vale? posiblemente digo porque son puntos que nos hacemos ¿vale? pero suele ser así movimiento de arriba movimiento de abajo me apoyo aquí y luego otro movimiento fuerte arriba a la zona de 55 zona que decíamos antes 55 ¿por qué 55? porque son este de los que tenemos que escalar este máximo que habíamos visto por aquí luego ya veremos ¿vale? pero de momento ese es el movimiento que yo espero rompiendo así con esta línea que irá hacia arriba pero a lo mejor resulta que hace todo lo contrario y empezamos aquí a generar un canal descendente ¿vale? desde este mínimo con este mínimo y este máximo con este máximo haciendo una cuña todavía para terminar cerrando más abajo como no lo sabemos pues intentamos ver todos los escenarios posibles en los que nos podemos encontrar yo estoy en largos ¿vale? estoy en largos sigo acumulando y si vuelve a caer volveré a acumular más largos lo tengo clarísimo no entro en un corto en estas circunstancias ya lo sabéis no estoy hablando de futuros ¿vale? futuros sí voy haciendo operaciones muy pequeñas entre poderes mucho más pequeñas ya nos tendríamos que ir a una hora a 30 minutos a 15 minutos ¿vale? aquí pues bueno es donde se pueden hacer cositas aquí no ¿vale? 4 horas esto diario es para otra cosa completamente distinta que es spot y pues oye a lo tonto a lo tonto pues fijaros desde este día el día 14 de septiembre a donde estuvimos ayer de máximo bueno a la vela de cierre un 384 pues no está nada mal pero nada mal en nada en una semana yo no sé lo que esperáis vosotros del trading pero esto es hablando de una semana si un año tiene 50 y pico semanas lo multiplicas por un 382 estás hablando de un 150% así a grosso modo por ciento de tu capital es muy bueno no es muy bueno es la hostia ahora bien ¿se puede sacar más? por supuesto que sí ahora bien si esperas el pelotazo pues espera sentado porque a lo mejor no lo das nunca si lo sigues lo consigues pero más vale rascar y hacer trabajo de hormiguita que volverse muy loco bueno después de esta charla que os he echado vamos a ver cómo está cardanito ¿vale? porque está recortando un poquito y no está de falta le falta un poco de chicha ¿vale? hoy el volumen va a estar muy por encima de los días anteriores eso creo yo de momento en 4 horas así nos lo está diciendo está buscando hacer una vela que se vaya a los 2000 pero no lo consigue nos quedaba prácticamente dos horas dos horas cortas para intentar que esta vela sea más positiva porque si es un poquito negativa podemos volver otra vez a la parte inferior si volvemos a la parte inferior yo tengo claro que acumularía otro poquito más de cardano o sea no me tiembla la mano pero ni un poquito porque sé lo que hay y si volvemos a tocar lo que dije ayer si volvemos a tocar la zona de super mega compra o se acerca inclusive se acerca pues eso es pero vamos de momento la zona de 235 235 236 para mí ya comienza la zona de compra vamos a peticiones que habéis hecho por un lado Humberto nos pide link USD pues vamos a ver link USD link aquí está vale está bien está bonito está haciendo la escalada está haciendo una recuperación está en el esquema que decíamos de todas vale el cruce ya se ha producido ahora le falta el Golden Cross y va a tirar hacia arriba yo creo que va a tirar hacia arriba porque pienso que Bitcoin tiene que acumular todavía un poquito estamos en diario link tiene que irse a esta zona de los 3460 aproximadamente tenemos una zona bastante clara vamos a ponerlo aquí vale de resistencia vamos a ponérselo vale que tiene varios toques tenemos aquí 1 2 y 3 previo a la subida vuelta abajo y máximos y ahora tenemos 1 2 vamos a ver si le toca un 3 previo a otra subida vale ir a máximos es una zona muy muy importante y que las zonas tan importantes no se consiguen pasar así como así vale bueno ya lo vimos toma de ejemplo o tomemos de ejemplo esta vaya vale control Z deshacer y también deshacer es lo que has hecho mal eh tomemos de ejemplo esta esta vale un toque dos toques infierno infierno un toque y arriba vale y aún así todavía retesteó toda la zona vale se vino a esta zona de máximos anterior para hacer un suelo y tirar para arriba entonces ahora mismo después de haberla perdido intentar recuperarla que es lo que siempre pierdo pullback y sigo hacia abajo ahora llego recupero vuelvo vuelta atrás a una zona que ha hecho un soporte pues ahora necesita volver a tocar bajar posiblemente a estos máximos que hay aquí a los 30 y medio una vez que vuelva a tocar 30 y medio para luego ya reventar a lo mejor reventa directamente pero no suele ser el caso vale no suele ser así depende luego ya del dibujo que nos vaya a querer haciendo también en el RSI en el cual hay que estar muy muy atentos entonces primer objetivo 3475 que desde donde estamos ahora mismo vienen a ser aproximadamente un 10 y pico por ciento que está muy 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 rico pienso que pasarle el máximo anterior no creo que tenga demasiada dificultad para hacerlo ni que lo haga tardando mucho por otra parte Fala nos pide Daniel Fala yo creo que no sé si la tengo la guardé aquí estoy en limpio bueno da igual lo meto vamos a ponerla vamos a verlo en KuCoin yo creo vale bueno el problema de las pequeñitas ya sabéis que lleva muy poco tiempo no le han salido los dientes las en el primero vale el primer diente ya lo tiene que es en la medida de 100 le falta que el segundo que está empezando a salirle va muy muy bien va disparada no sé exactamente vale porque esto es lo que hay que ver no sé exactamente el proyecto que es la las noticias buenas que tenga malas o regulares en principio se está desgastando bastante más está en su máximo histórico en el RSI vale con lo cual si estás dentro a lo mejor puede ser que empiece a construir y pase el máximo anterior porque esto ya sabéis que empieza abajo arriba abajo arriba abajo arriba y esto se mantiene y aquí está pam 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 vale puede ser perfectamente pero pero visto que estamos en una zona de resistencia vale puede ser que necesite bajar apoyarse un poquito a toda esta zona que hay aquí vale intermedia para volver a subir a la carga perfectamente vale yo vigilaría cualquier caída a esta zona la zona de 64 65 en el RSI que debería de coincidir vale aproximadamente con estas zonas que hay aquí estas mechas que hay aquí veis estos cierres de cuerpos vamos a a marcar desde aquí atrás hay cierre de cuerpos que no ha conseguido superar nunca vale desde este cierre vamos a ajustarlo bien ahí que está en el 1 1 0 1 bueno 1 aproximadamente tirado tirado cierre siempre por debajo pincha cierre por debajo pincha cierre por debajo pincha cierre por debajo aquí pincha cierre por debajo hasta este esta salida fuerte que ha tenido que además está confirmándola hoy eso es lo bueno que tiene con lo cual entre las dos zonas que acabamos de hacer vale zona de vamos a ajustarlo bien este máximo ahí porque además nos coincide con el cierre de los cuerpos aquí mucho mejor además nos lleva esta zona sería ideal para que hiciese un un buen traque y una buena bandera vale entonces entre una zona y otra tenemos un porcentaje bastante interesante vamos a coger un poquito más arriba y antes de llegar tenemos un 10.69 cualquier caída de esta zona es compra para bandera arriba vale eso yo es como lo veo a partir de ahí siguiente objetivo clarísimo 1.23.86 que es este cierre anterior máximo cierre anterior que lo puede conseguir perfectamente ahora vigilar vigila vigila porque en cualquier momento va a corregir vale porque está sobre comprada bien quien más tenemos Javier Javier nos pide Iota las Iotas las Miotas luego está no es Iota es Miota Iota es la red Miota es el token pero como ya somos viejos conocidos le llamamos Iota y le podemos llamar como queramos eso se hace como te llamas como tú quieras pues eso vamos a pegar aquí vale esta zona aquí esta zona aquí vale lo que estoy viendo es la zona real vale vamos a hacer estos cierres de máximos este cierre de máximo aquí nos indica luego aquí tenemos un apoyo aquí aquí fue resistencia también aquí vino a apoyarse en la zona porque es una zona aquí hizo de resistencia aquí los cierres estuvieron bien y se vino abajo cogió línea de 200 junto con este máximo anterior que hace de soporte vamos a ponerlo aquí vale vamos a ponerle ya en verde como soporte ay que feo es y esta línea roja también es otro soporte vale pero de momento la respuesta está muy bien la línea de 200 tenemos un 8 y pico por ciento sí bueno para ser Iota está bastante bien entre uno y otro de momento ahora toda esta zona vale esta zona que hay aquí vamos a marcarla en blanco vale entre nuestra línea roja y el cierre anterior aquí que hubo en la zona de 1.62 es una zona de resistencia vale una vez que la pase se vendrán las siguientes que está en el 1.81 pero pero tiene que pasarle y tiene que dejarle el mercado pasarla de momento que nos estamos encontrando con que el volumen ha caído mogollón ha ido cayendo 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 esto nos indica que le falta fuerza y que posiblemente se nos vuelva a venir la zona de soporte y que confluencia con la línea de 200 es una zona para mí de compra vale así que Iota de momento sigue bastante bastante fuerte vamos a ver desde el mínimo fijaros como se ha venido al inicio del Golden Pocket y desde el arranque de este movimiento tan fuerte tan brutal vale se nos ha venido al final del Golden Pocket incluso nos ha cerrado por encima de la línea blanca que es el Golden Pocket puro y duro los cierres han estado por encima de las mechas y se nos ha venido al PRO y a la línea de 200 pero es ese margen vale que muchas veces decimos esta parte PRO vale funciona en oro funciona en en barriles de petróleo funciona en lo que es un mercado más y fijaros como en Iota si está funcionando y normalmente está funcionando así que bueno bien de momento se encuentra con la resistencia los 0.38 nuestra línea verdecita toca vuelve a bajar y luego posiblemente vuelve a arrancar si el mercado como ya como digo y que espabile un poquito el 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 volumen porque si no se puede hacer un poquito tedioso por otra parte de vuelta hacia arriba vale vemos como este este descenso este retroceso que retroceso puede tener hacia arriba pues de momento cayó cerró 0.38 vale no pudo cerrar por encima volvió a caer al soporte volvió a subir ya cerró 0.38 por encima se está apoyando en él con lo cual siguiente objetivo venirse a 1.70 vale así en el corto plazo vamos a ver si es capaz o si no es capaz si no es capaz mal asunto y vuelve a perder se nos viene otra vez al soporte pero bueno habrá que comprarlo porque está haciendo aquí una banderita que termina siendo cuña o bete todo a ser lo que termina siendo pero todavía no lo podemos saber bien jose antonio nos pide bet 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 me gusta mucho bueno ya sabéis que en el canal hay un vídeo por ahí de betchain completo hace un par de años tiene ese vídeo ya por lo menos o más pero sigue siendo lo mismo es decir mi opinión sobre bet y sobre y aparte cómo funciona bet es lo mismo ya no se no ha cambiado vale tenemos una línea de máximos en el canal tenemos una línea de mínimos en un canal claramente claramente de momento está fallando en la parte superior veis uno dos tres toque viene al 50% aproximadamente del canal puede y se va arriba pero no ha llegado a tocar puede ser vale puede ser una falla que por eso le ha mandado abajo a la parte inferior y en un momento incluso podría perder el canal pero por otra parte esto es en cuanto a tendencias vale pero vamos a ver esta que ya la ya la pasó decíamos uno o dos línea de tendencia para arriba y si ponemos lo linguan vale lo encendemos esperemos que aquí nos dé un cruce verde que nos indicaba después de línea de tendencia con esos dos suelos y rotura hacia arriba nos da el cruce con lo cual entramos y desde aquí hasta arriba hasta donde hasta donde nos dé vale es la ventaja que tiene este script nos ayuda en eso vale hay más formas de utilizarlo pero bueno principalmente como un apoyo como todos los scripts un script nunca te va a dar más del 10% de tu toma de decisiones si dependes de los scripts o dependes de los indicadores mal vas los indicadores nos ayudan todos en conjunto vale pero más allá de soportes resistencias no son más importantes que los soportes que las resistencias vale bien el siguiente objetivo de IOTA es no perder esta zona de mínimos y volver otra vez a intentar atacar el canal primero primero atacar a la zona del 50% vale que si lo dibujamos ahí vale si lo dibujamos pues lo tenemos más o menos en esta altura en en 14 0.14 0.15 vale sería el siguiente objetivo más o menos a partir de ahí pues ya veríamos que hace si vuelve a caer otra vez o si vuelve a subir pero su primer objetivo es no perder esta línea de tendencia que es buena yo creo que está bastante bien vamos a ver el canal que hace aquí en el RSI y si tira otra vez hacia arriba pues sí que es posible desde donde está vale porque está en zona de crecimiento ahora mismo sí que es posible que llegase al máximo anterior que no llega pues ya sabemos que perderemos esta zona y nos vendremos aquí a esta zona aproximadamente de los 0.089 0.09 9 centimos centavos de dólar y poca cosa más no podemos decir mucho más porque ahora mismo de ya digo de este movimiento es que se ha venido a la zona de Golden Pocket y ha rebotado ahora está por encima del 0.38 lo que necesitaría sería si sigue así si realmente cumple con esto y en los próximos días vuelve a tener un poquito de volumen se irá arriba si no pues va a perder esta zona y se nos va a ir a esa zona de los 9 centavos de dólar para empezar luego ya veríamos porque ya sabéis que le castiga mucho le castiga mucho el mercado muchas veces pero bueno el arranque ha sido muy bueno está por encima de la media de 200 y si hace lo mismo que han hecho todas ya tiene su cruce ya tiene su cruce vale veis que tenemos ahí un cruce de oro viene a apoyarse otra vez pues tirará hacia arriba y con más o menos fuerza con más o menos potencia yo soy más partidario de este tipo de movimientos chiquininos vale que los latigazos fuertes y bueno pues betchain es que es la caña es la caña vale poca cosa más vamos a ver ganadoras perdedoras en un momento así muy rápido porque no he visto bueno SLP que está sufriendo bastante intentó ayer una salida dar al alza pero no lo consiguen mientras sigan vendiendo no lo van a conseguir los shorts de bitcoin bajando eso es bueno AAB recortando un poquito porque llevaba dos días muy violentos pero bueno es para cerrar esa U que decíamos de esa trampa de O es para seguir creciendo después Iris tres cuartas de lo mismo ya la hizo Iris ya la hizo ha empezado a trabajar en esta banda pues ahora luego seguramente va a volver a subir o sea que no me preocupa porque después de pasar la línea de 200 está haciendo su pullback eso es lo que yo creo ya veremos a ver mainframe intenta cerrar esa boca chancla que tiene ahí pero se ha encontrado con la línea de 200 y tendrá que atacarla posteriormente y bueno ya el resto son pocas pérdidas que no son significativas en el lado positivo tenemos a Rose que bueno tiene otra guerra ya lo estuvimos viendo se vino a Golden Pocket al inicio Golden Pocket y rebotó muy 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 bien lo está haciendo lo está haciendo de maravilla y oye pues volverá a los 0.30 que mucha gente cría ARDR está intentando después del latigazo este que hizo intentando aquí era donde tenía que haber hecho esa U pero no lo ha hecho entonces se ha abierto un poquito más bueno pues que sigue su camino cada una la hará en función de cómo esté a su mercado pero si os fijáis todas empiezan a seguir otra vez el mismo camino de subida los Library Crates ahí los tenemos en 0.455 bien a ver si son capaces de subir un poquito más y ahora que hay más gente que va apuntándose al Library que por cierto os dejo aquí el link subir vídeos de lo que sea da igual pues como le pasaba a una seguidora del canal VIP además que tiene su huertecito pues venga a subir vídeos de cómo cuida su huerto y cómo es una pasada todo lo que tiene ahí y cómo recoge esa cosechilla joder pues es que eso da dinero es que encima de que estás haciendo lo que te gusta tú te pones ahí tu GoPro una camarita o el teléfono lo que sea lo grabas luego lo subes al Library y tacataca y yo en cuanto tengas eso yo te digo yo que yo te doy un like y te doy propinas y te doy todo también o sea que yo os invito de verdad os invito a subir vídeos da igual lo que decía yo el de la comunión subir este vídeo de la comunión ya veréis cómo la gente lo ve nos reímos todos y nos lo pasamos bien encima ganamos dinero qué más queremos joder por cierto con los presearch que también tenéis el enlace aquí de presearch también o sea entras te vienes aquí y dices venga presearch joder y simplemente por hacer las búsquedas vale ya vas teniendo tokens y cada vez que buscas es un cuarto de token 0.25 o algo así no me acuerdo cuánto te está dando ahora no lo sé ni me lo sé ni me preocupa pero yo solo sé que hago mis búsquedas en presearch en vez de hacerlas en Google y por hacer lo mismo que hago vale me están pagando ahora mismo presearch está en 0.20 vamos a verlo vamos a buscar aquí otra cosa buena que tiene presearch me voy aquí y voy a coinmarketcap vale el simbolito del coinmarketcap puedo buscar incluso en DuckDuckGo en Amazon vale pero bueno o en Google directamente pero yo tengo te viene marcado presearch entonces aquí puedes cambiarlo vale puedes poder editar los proveedores de búsqueda los editas y ya está y te pones aquí los que quieras pero yo digo venga el coinmarketcap y me va directamente al coinmarketcap y me dice presearch está en 25 céntimos 25 ha subido un 10% hoy hoy está en 22 hoy 25 o sea 25 centavos de dólar por cada presearch o sea es para pensárselo que estáis invirtiendo mucho más en cosas y esto es gratis esto es gratis solamente por buscar ponerlo como buscador tiene su su aplicación esta de de los navegadores y las extensiones vale y vamos yo lo tengo instalada y pues ahí estoy pero no no os digo nada más que a cada uno que haga lo que salga del minuto ahí tenéis el link para utilizarla utilizarla diario y vas viendo cómo van subiendo tus moneditas pim 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 y oye funciona lleva años funcionando y luego las mandáis a uno de los exchanges que sean compatibles y las cambiáis ahora mismo pues si cada mil moneditas las podéis sacar pues estáis hablando de 250 dólares que yo creo que son muy ricos y nos lo da Google ¿no? ¿a que Google nos lo da? pues Library sí audio 4,70% muy bien sigue dentro de esta banderita canal que dijimos al final ha tocado abajo está intentando hacer el camino hacia arriba pero está lateralizando bien igual en el momento que toque arriba vamos a ver qué narices hace si es capaz de romper o si se nos va a venir al final a zonas inferiores que de momento vale esta zona que hay aquí vamos a pintarla porque además viene desde este máximo vale que hizo aquí vale desde este máximo aquí intento bajar pero no llegó aquí si fue resistencia al cierre ha sido soporte al cierre puede ser que a partir de aquí empiece a dar falla a la parte inferior del canal y empiece a poder ir a romperlo vamos a verlo porque igual que vemos las fallas de los canales alcistas también tenemos fallas en los canales bajistas es decir que no llegue abajo falle y ya se vaya a cerrar hacia arriba sería lo suyo y que la rompa y que oye los que tenéis audio yo no tengo vale ya hice un trade y fuera pues oye que ganéis pasta que esté lo que se trata y es lo que queremos Badger está haciendo otro canal vale un canal descendente vamos a ver cómo cómo se comporta esto era resistencia ya la ha pasado y está confirmando por fuera porque ya cerró vale por encima y hoy está intentada más atracando la línea de 50 pues vamos a ponerlo y vamos a convertir esa resistencia en un soporte así que bueno bien de momento vamos a ver si pasa la línea de tendencia y si no pues me vuelve a caer pues ya iremos a las líneas a buscar otras zonas de soporte que pudieran ser compatibles con el canal y con una ruptura del Waves un 4% muy bien sigue ya que sigue dentro de su línea de tendencia no la pierde en ningún momento y sigue trabajando y de momento tiene pinta de querer seguir ahí es tremendo hasta que no empiece a cerrar más esa forma de cuña que puede hacer Waves sigue su camino brutal fijaros como aquí nos indica esa trampa de osos como cayó y enseguida subió cerró la U muy muy rápido y a seguir trabajando su canal ascendente pues eso ZRX muy bien a ver si llega a la línea de 200 hoy ya lo he intentado tiene que cerrar esta UST20 igual que todas para luego seguir con latigazos arriba y latigazos abajo pero siguen todas hacia arriba eso es lo que esperamos y eso es lo que yo en base a eso con lo que trabajo Matic venga Matic euros no contra dólares bueno contra euros contra dólares estos máximos que ya tenemos de resistencia marcados tiene que ir a por ellos es su su particular está ahí y una vez que pasa esta resistencia a seguir esta línea hacia arriba y a por los dos a por los dos pero su primer objetivo está en el 1.62 y bueno ya tenemos poco poco poca chicha poco beneficio posteriormente vale vamos a terminar con Bitcoin está haciendo una velita de 4 horas un poquito warry perry negativa positiva negativa pues bueno pues vamos a ver como cierra de momento es que pasó que ha pasado estas dos líneas de tendencia estas dos medias móviles la de 200 y la de 100 que están muy juntitas nos hemos ido arriba nos hemos apoyado en ellas hemos vuelto a ir arriba nos volvemos a apoyar tiene que volver a probarlas si es bueno está acumulando en toda esta zona vale zona de acumulación otra vez para volver a tirar hacia arriba acumulación resultado de la acumulación que es una ruptura del precio de alza por un incremento de la demanda pum sube cuando llega a la parte superior donde tenga que llegar en su objetivo que en principio debería ser esta zona de los 50 500 aproximadamente tenemos entre este máximo y este máximo vale en el corto plazo vale hará una zona de empezar a distribuir y que genera una distribución pues un exceso de oferta con lo cual cae la demanda y volvemos a apoyarnos en una zona donde pueda volver a generar esa demanda que la oferta sea buena así que y vamos impulso retroceso impulso 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 hay que ser positivos así que bueno poca cosa más lo que os digo siempre mantener un poquito de liquidez aunque sea poca no importa pues que esa poquita te salva el culo invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y оны y y y CC por Antarctica Films Argentina